Se no le es loco, igual no le gusta No, no, no le gusta No, que voy a hablar Ahí te lo corto Que te vayas, dice Que te vaya bonito, verdad Estamos en el fin Lo recuerdo del meme de... ¿Qué? Dejo como de que no Me curgó Sabrosa esta cosa ¿No te gustan las cervezas, Adrián? Es que es muy raro cuando... Tiene que ser así como que yo diga Ay, se me antojó, pero no me gusta Le antojó la vez a Vicky Una Vickychela Ah, pero una Vicky mola Es que yo quería probar una que era Vicky blanco, Vicky no sé qué Pero me trajeron una que es Vickychela Es una Vickychela Esa es la de chamoy, a la jefe le gusta Está rico La de chamoy Pero, o sea, yo nada más la quise probar Porque, o sea, sé que es de las recetas de Victoria Pero yo decía, que sabrá, o sea, sabrá Sabrá artificial, hombre La probé y no sabe muy artificial Pero no me gustó el sabor Nada más leí tres ojos y la de La que está chida, la que está chida Ah, Clamato no me gusta, pero la Sol ya preparada De Michelada No ¿La preparas tú o ya viene preparada? No, la viene Michelada Sol, Michelada, Clamato Y limonita No sabe con la que probamos No es igual que la Vickychela Esta Vickychela yo recuerdo que en los últimos días de la facultad O sea, ya hace calor Íbamos allá y, ah, que hoy echamos coperacha, ¿no? Y comprábamos así con mis amigos Una cada una así Vemos un rato libre y ya íbamos así con una chela encima de las clases A terminar la jornada No, así los allá En la universidad Los viernes, más que todas las semanas Como en la facultad A ver si cuentan con las entradas Ajá, la del boulevard Bizarro y Record, la biblioteca y bla bla Y en la parte de atrás Es un pasillo largo que va hacia Y ahora me puse Es un pasillo largo a la mitad Justo donde están los carros Ajá Vieron que había un vato que abría Ponía música Iba por una botella Chela se dice armado la fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!